Estamos en las últimas jornadas viendo día tras día cómo se realizan anuncios que efectivamente tienen un costo fiscal elevado, ya sea por el lado del gasto público, por un lado, o reduciendo la recaudación por el otro, y no se ve la consistencia de ese conjunto de medidas. Entonces, obviamente, a los beneficiarios de esas medidas, cada una de ellas le puede significar en el corto plazo una mejora circunstancial, una mejora puntual. Digo, la elevación del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia impacta sobre miles y miles de argentinos, digamos. La devolución de hasta 18.800 pesos por persona, por mes, de lo que consuma a través del IVA, le va a impactar a miles de argentinos. Ahora bien, ¿eso es consistente en una mirada de mediano y largo plazo? ¿Eso se puede sostener a lo largo del tiempo? O simplemente va a significar un alivio de carácter absolutamente transitorio sobre la finanza de las familias, y que más temprano que tarde eso va a volver a través de un efecto negativo porque retroalimenta el proceso inflacionario. Este incremento del gasto público, acompañado de reducción de la recaudación, en definitiva, va a significar un déficit fiscal más elevado, que se va a financiar con emisión monetaria del Banco Central. Y esa emisión monetaria, más temprano que tarde, va a actuar incrementando la inflación para los 46 millones de argentinos. Bien, ahora el gobierno aparentemente está pensando en alguna manera de compensar a las provincias, y con esto coparticiparía el impuesto del cheque y también el denominado impuesto país. ¿Esto alcanza? No lo sé porque tampoco se conocieron muchas precisiones. Ahora, yo creo que tampoco debemos poner el eje en uno de los aspectos, que es el de la relación fiscal-nación-provincia, porque es una de las consecuencias derivadas de estas medidas que se están tomando. Lo que creo que prevalece aquí es un impacto para el conjunto de la sociedad, en donde obviamente los gobiernos provinciales van a perder coparticipación. Eventualmente podrá ser compensada con esa incorporación del impuesto al país y del impuesto al cheque a la masa coparticipable. Ahora, la verdad que lo que está faltando acá es una mirada integral. Y uno siempre dice, la verdad que la mirada integral en Argentina y ese debate de fondo nos lo tenemos que dar. Debemos dar una reforma tributaria en Argentina para ver quiénes pagan impuestos, para que efectivamente el sistema tributario tenga progresividad y aquellos que más recursos y más riqueza han acumulado sean los que más contribuyen a financiar el funcionamiento del Estado. Debemos dar una discusión de fondo sobre el gasto público de los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué función cumple Nación? ¿Qué función cumplen los gobiernos provinciales, los municipios? ¿Y con qué recursos cuentan para poder hacerle frente? Ahora, hoy lo que estamos viendo no es que se están poniendo esas cuestiones estructurales a debatirse con seriedad, con responsabilidad, con una mirada a largo plazo, sino que se están tomando medidas a diario, entero, con un horizonte de previsibilidad de acá a diciembre. Y la verdad que ese no es el país en el cual uno tiene que ver.